Más de 18.000 espectadores Es Magneli Torres ahí que mete un muy buen pase, bien habilitado Luz Pedro Figueroa Control de pecho, la centra y solo gasale por el fondo Bien habilitado Figueroa, Magneli que comenzaba a demostrar que sería la figura del partido Y abriendo a este provincial Osorno rápidamente en el minuto 8 por derecha Algo que, alguna llegada del equipo de provincia de Osorno Pero fue muy poco, dominaba Colo Colo Aquí esto es realmente un lujito, es increíble lo que hace Gonzalo Ferro Por favor, fíjense, dos veces levanta la cabeza para poner el 2 a 0 en el minuto 14 Gran pase de Jorquera, miren, levanta la cabeza una, dos veces y la toca Gran gesto técnico, un golazo, quizás el mejor del partido Junto con la chilena que vamos a ver de provincial Osorno Ahí levanta por segunda vez la cabeza y le mete un derechazo, un toquecito con justeza Pero había más de Magneli Torres cuando vemos la repetición del golazo de Ferro Una de las figuras no seguiría en Colo Colo, se iría definitivamente a mitad de semana Se sabe si se va el joven pistolero o no al fútbol de Europa Les decía que algo atacaba provincial Osorno, ya veremos alguna de las llegadas Este es Marco Rodríguez que prueba desde lejos Va a tener alguna opción provincial Osorno Pero aquí se va Daud Gazale, prueba el zurdazo Gazale también sería de las figuras Junto con Magneli, con Jorquera y Fierro sobre todo Pero Burtoboy, ese hombre, sería el destacado de la visita Si no es por él, Colo Colo gana por lo menos por 6 o 7 goles Ahí sacándole el puñetazo a Fierro Problema insolubre para la defensa de provincial Osorno durante todo el partido Ya aquí dominaba, aquí el córner corto Nadie sale a marcar y Magneli se decide, lo mira y sacude Golazo El primero de Magneli en Colo Colo Era el 3 a 0 en el minuto 29 Un zurdazo del colombiano tras el córner corto Burtoboy fusilado, nada que hacer Colo Colo tras esto dominaría a Piacher el partido Recordemos que los dos primeros goles fueron claves Abrieron el partido, sobre todo estos equipos chicos que vienen a defenderse No se pudo defender más provincial Osorno Rápidamente vino el 2 a 0 y ahora con esto parecía terminado el partido Y la lucha deportiva, pero reviviría provincial Osorno Gracias a este hombre, a Burtoboy, que volvía a tapar Increíble lo que tapó, lo llega a saludar el Fierro Bien habilitado Un error del equipo de provincial Osorno fue la línea Intentaron hacer la línea en varias ocasiones Siempre quedaba uno enganchado Y permitía que el delantero de Colo Colo con la cara Burtoboy para sacar el disparo de Fierro Otra de Colo Colo, nuevamente Burtoboy de pecho Increíble lo que jugó el portero de provincial Osorno Ahora de Cereceda que estuvo muy bien reemplazando a Salcedo por izquierda Pero Colo Colo jugaba todo por derecha Aquí un error de rifo, deja el despeje, el rechazo de cabeza Ahí la pura Núñez celoso Y él, la tijera tremenda de Toiber Samuel en el minuto 41 Gran gol, quizás el mejor del partido por sobre el de Fierro Ahí está Núñez que la pura, clank, el palo La pelota queda ahí, la acomoda Mete el cuerpo un golazo de media chilena De Samuel Toiber, el 3 a 1 Y se iban al cambio de lado con alguna opción para provincial Osorno Qué golazo Cómo Que gira Y mete el pelotazo Riffo es el del error que deja la pelota Y nos vamos con el segundo tiempo Colo Colo dominaba el partido Esperaba Cuando tenía que atacar lo hacía Miren cómo tocaban aquí ya por el centro Entre Gazale La defensa de provincial Osorno completamente perdida Gazale y Magnelli Magnelli, la aduana Todas las pelotas pasaban por él Siempre tocó con mucho criterio y siempre con ritmo Y aquí, de nuevo por derecha Luis Pedro Figueroa Gazale que sacude Le rebota a Burto Boy Y aparece Magnelli De primera de zurda Su segundo gol En el equipo popular Ahí está solo con el arco Ya no podía ser más a Burto Boy Luis Pedro Figueroa Increíble cómo abrió la saga por derecha Para deleitar a los más de 20.000 Colo Colinos Que fueron al Estadio Monumental Buen día para ver fútbol Algo de frío Pero despejado Y el Estadio Monumental Les brindó un partidazo a los Colo Colinos Era el 4-1 de Magnelli Y había más Colo Colo seguía buscando Luego con línea de 3 Aquí lo de Burto Boy Es sencillamente espectacular Le mete el brazo izquierdo Se la saca en el momento exacto A Fierro Y lo deja con el molde hecho Le pega al aire Es una gran atajada de Burto Boy De verdad la figura Si no habrían sido 6 o 7 Fierro Increíble la potencia La llegada Ojalá siga en Colo Colo Le gritaron sobre el final Que no se vaya Pero sobre mitad de semana Se definirá su situación Nuevamente Magnelli Tocando para Fierro Esta pareja Que realmente Hubo un gran nivel Y Burto Boy Luciéndose Un partidazo de Colo Colo Con esto queda Muy bien ubicado en la tabla La satisfacción De la gente Muy bien ubicado En la tabla de posiciones